Hola a todos, mi nombre es Carlos Carías de Honduras, gerente administrativo de DICI de Honduras. Estoy aquí en este seminario de servicio cliente, muy contento por los conocimientos que estoy recibiendo, por el movimiento que se me está dando a nivel interno y por la serie de ideas que llevo para poder implementar de manera piloto primero en el área y de ahí para toda la empresa. Entonces, agradezco a Maynor por la forma en que imparte y el entusiasmo con que hace el curso y gracias a todos por compartir con nosotros.